Tras 5 años de matrimonio, Mary Kate Olsen, una de las gemelas Olsen, pidió al gobierno de Nueva York que se acelere su divorcio de Olivier Sarkozy. Luego de 5 años de matrimonio, las cosas entre la actriz Mary Kate Olsen y el banquero Olivier Sarkozy llegaron a su fin. Kate, de 33 años, se está desesperada y solicitó un divorcio de emergencia de Sarkozy, de 50. En los documentos presentados a la Corte Suprema de Manhattan, la famosa actriz afirmó que Sarkozy le dio hasta el 18 de mayo para desalojar las instalaciones de su apartamento en medio de la pandemia de COVID-19. Esta demanda es una emergencia. Mi marido espera que me mude el 18 de mayo, mientras la ciudad está paralizada debido a la pandemia, aseguró Mary Kate. De acuerdo a una revista de espectáculos que obtuvo el documento judicial, Olsen está tratando de firmar los papeles de divorcio desde el pasado 17 de abril, pero los tribunales de Nueva York no están aceptando este tipo de solicitudes debido al virus que azota a todo el mundo. Los representantes legales de Mary están contemplando la posibilidad de que su divorcio se haga por medio de una videoconferencia en presencia virtual de un juez.